La Municipalidad de Pérez Celedón, en coordinación con la Red de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y Violencia Intrafamiliar, invita a todos los hombres del Cantón a participar de una serie de capacitaciones dirigidas a aquellos que deseen mejorar su masculinidad, paternidad, que tengan problemas de celos, enojo, dificultades para comunicarse con sus parejas, hijos, hermanos, amigos, entre otros. Las capacitaciones serán de forma virtual por la plataforma Zoom, una vez a la semana durante cuatro meses. Cada sesión es de tres horas en horario vespertino de seis de la tarde a nueve de la noche, dando inicio el jueves 25 de marzo de este 2021. Dichas capacitaciones serán impartidas por el Instituto WEM, Instituto Costaricense de Masculinidades, Pareja y Sexualidad. Para poder participar e inscribirse en el curso, tienen que considerar las siguientes condiciones. Ser adulto que viva en el Cantón de Pérez Celedón, tener acceso a la plataforma Zoom, hombres de la población en general que deseen mejorar sus relaciones de pareja y familia, hombres que deseen mejorar la comunicación con su familia y expresar sus emociones, que deseen mejorar problemas de celos o de manejo del enojo, que estén separados y a los que les sea difícil mantener o manejar una relación, a los que se les ha aplicado medidas de protección por presentar conductas machistas o de violencia de bajo nivel, en general que deseen conocerse a sí mismo. Si tienen problemas de adicción, es preciso que asistan además a algún programa que trate las adicciones. Si no presenta las problemáticas anteriores y desea mejorar en su masculinidad, aprender a comunicarse mejor y expresar sus emociones, también puede participar en el grupo. Cabe indicar que no se trabajarán temáticas con hombres que han cometido delitos sexuales, casos penales a excepción de medidas de protección por la ley de penalización de la violencia y quienes han cometido tentativas de femicidio. Lo anterior a que esas situaciones requieren otro tipo de metodología y abordaje. Quienes deseen participar pueden encontrar más información en el Facebook de la Municipalidad de Pérez Celedón.